Las cámaras del Semanario Argentino en Miami se encuentran en el Hotel Panamericano, apenas a dos cuadras del obelisco en esta noche tan especial de la televisión por cable. Los Martín Fierro por Cable 2017. Estoy muy contento, una vez más, Cámara de Crimen nominada, una felicidad bárbara, así que espero pasarla bien. Está observando una colonia importante de argentinos en Miami. Les mando un saludo a todos y nada, ojalá yo también estuviese en Miami. Es raro, porque yo normalmente vengo a estos premios a entregar premios porque voto. Ahora estamos nominados, es diferente, viste. Un beso enorme a la gente de Semanario Argentino en Miami, de Carlos Monti, Ibero Arano. ¿Cómo versa la selección? ¿Clasificamos? Sí, olvidate, está Messi por medio. Sin Messi no puede haber un Mundial. Igualmente, ¿vos crees que va a influir el partido en la bombonera? La cancha es igual en todos lados, así que lo que depende es que los chicos estén bien y calculo que los jugadores van a andar muy bien. Para la Semanario de Miami, un beso grande, que la pasen bárbaro estos 15 años. Llenan felicidad, un beso grande para todos. Los mejores son todos, porque el hecho de haber entrado ya en las ternas posibilita que están siempre entre los tres mejores de cada temporada. Para la gente de Semanario Argentino en Miami, les mando un beso grande de haber sido compañero y de haber compartido esa redacción con muchos de los que deben estar ahora. Así que los quiero con el corazón. Un beso grande de este humilde trabajador de prensa o de periodismo y presente apta por ahora. En el camino es un clásico ya. Sí, es un clásico, 21 años, así que imaginate. Imagino el placer de realizarlo durante tanto tiempo. Sí, lo sorprendente de esto, primero la fidelidad de la gente. 21 años, no todos los programas les pasa esto. Después la colaboración del equipo, que es maravilloso. Y después el hecho de que yo tengo las mismas pilas que hace 20 años. Un gran saludo para el Semanario Argentino de Miami, donde espero volver pronto. Flamante ganador del Martín Fierro. Sí, Martín Fierro, ¿dónde está el premio? Tenemos aire, no sé ni qué hora es, pero a las 11 empieza el programa. ¿A qué hora es? Menos cuarto. Y el Bambino Ponce fue y le hay que llevarlo para empezar el programa con el Martín Fierro. Pero escuché off the record, que es lo que das vos. Sí, no sé cómo, pero ahora cuando voy, empezamos los codazos. Viste, cuando estás ahí arriba no sabés qué dijiste, qué no dijiste. Grande, Silvio, te felicito. Permiso. Qué niño. ¿Cómo está, querido? Hola. Y nada, espero que no me lo haga mi hijo, porque si no estaría muy triste, la verdad. Es inovitable preguntarte de fútbol, la selección. Rusia sí, Rusia no, la ves difícil. No, para mí vamos a ir. Sí, para mí vamos a ir. Yo siempre tengo fe. Algunos acoples hay que hacer, algunos cambios. Hay que jugar. Somos Argentina, tenemos jugadores. Hay que jugar. No hay que tener miedo. Nos quedamos en miedo a Perú. ¿De qué cuándo? Hay que salir a jugar. Nos saludando a toda la gente de Miami, ciudad que amo, la que voy bastante seguido. Semanero Argentino, felicidades por estos 15 años.